Hola y bienvenidos a todos. En esta ocasión traigo este proyecto de esta batita que ahora va cruzada por aquí en la parte de enfrente y amarra acá adentro. Es una talla 1 y es muy sencillita de hacer. Esta fue una petición de una chica en Facebook que me pidió que le hiciera el molde y la confección. Pero también quiero como siempre invitarte a que te suscribas a mi canal si eres nuevo por aquí, comentes y compartas mis videos y activa la campanita para recibir notificaciones. En esta ocasión voy a ocupar un rectángulo por el cual voy a empezar por la parte de la espalda porque la parte de enfrente la voy a hacer completa como hice en la otra blusa cruzada de la espalda y esta va a ser cruzada de enfrente. El rectángulo es de 12, que es la cuarta parte de busto, por lo largo de la batita, que lo largo son 28 centímetros, 12 por 28. Giramos la escuadra y pongo 28 aquí de largo y 12 en esta parte de aquí. Acá arriba como es una bebé voy a colocar 1.5, es una talla muy pequeña y de ancho espalda voy a bajar de ese 1.5 hacia abajo, voy a bajar 11 centímetros e igual para acá voy a poner 11 centímetros y ahí voy a colocar esta curva, es una curva muy leve porque está muy pequeño el patrón base y acá arriba voy a colocar 2.5 para el cuello de la espalda porque lo voy a hacer un poquito grande y aquí 5.5 en el hombro vamos a colocar la regla francesa y voy a cerrar el hombro aquí le voy a anexar 3 centímetros para que esté un poquito amplia y ahí lo voy a hacer coincidir aquí en el costado de la sisa o bocamanga y voy a subir 2 centímetros para que no quede muy picudo de los laterales y voy a colocar esta curva. Esto sería la parte de la espalda. Aquí realicé un rectángulo de 28 por 24 y lo voy a dividir a la mitad que son 12 porque voy a hacer la transformación del cruce de la parte de enfrente, este va a ser el patrón base de enfrente, entonces aquí voy a bajar 2, después de esos 2 voy a bajar 5.5 para el cuello y aquí en ambos lados voy a bajar 1.5 y hago una línea y aquí bajo otra vez 1.5 y hago otra línea, después bajamos 11 que es la mitad de ancho espalda y esta la voy a hacer toda que atravese todo el rectángulo y aquí voy a meter 10.5, perdón 11 que es lo que tiene de ancho espalda, igual acá de aquí hacia el centro voy a poner 11 pero como es el patrón base de enfrente, aquí mide 11 serían 5.5, aquí sería la mitad, voy a poner de aquí del centro hacia acá voy a poner 10 centímetros, igual sería para el lado contrario 10 y ahí es donde yo voy a hacer que pase esta curva así de esta curva así de esta manera pero que se alinee con estas de acá para que el hombro me quede igual que el de la espalda pero de aquí me quede un poquito más angosto de la parte de enfrente y esto sería la parte de enfrente, ahora aquí arriba voy a colocar 5.5 para un lado y 5.5 para el otro para cerrar los hombros, ahí ya estoy formando toda la blusa de la parte de enfrente y este lleva un cuello B y va cruzada hacia acá, hacia el lado de donde va la sisa o bocamanga entonces voy a, aquí le había bajado 5.5, le voy a bajar 6.5 un poquito más que quede más abiertito el cuello y ahí voy a hacer un cuello como V y voy a hacer lo que ese cuello llegue acá donde está la bocamanga o sisa como es pequeña la blusa, si me llegan estas curvas porque va cruzada, este es el cruce que lleva perdón ahora acá abajo voy a sacar 3 centímetros para un lado y 3 centímetros hacia el otro y vamos a alinear aquí la sisa o bocamanga y subiremos 2 centímetros para que no nos quede muy largo de aquí de los lados y 2 centímetros acá en esta parte y ahí vamos a colocar lo que es esta curva y ahora este cruce que hice aquí del cuello lo voy a hacer coincidir con este lateral de acá entonces aquí le vamos a subir unos 4 centímetros y ahí voy a poner esta curva le buscamos para que nos vaya concuerrando así de esta manera y sería también lo mismo para el lado contrario y tiene que coincidir aquí en esta parte de aquí y después en la parte de acá abajo así que vamos a cortar la blusa con así que vamos a cortar esto de aquí y así este sería un lado y aquí tenemos el otro lado aquí si pude hacer los dos y lo voy a cortar en tela aquí lo voy a recortar con esta parte de acá adentro de la curva de adentro porque es el patrón base de enfrente y esa parte de enfrente va siempre un poquito más angosta y aquí con una sola pieza no necesitamos cortar toda completa la blusa vamos a cortar las dos de enfrente todos los patrón base que yo hago no tienen margen de costura he olvidado mencionarlo y tenemos que dejar siempre un centímetro o 1.5 de margen de costura también he olvidado mencionar las telas que ocupo pero casi por lo regular siempre ocupo telas de algodón que yo las consigo en Parisina y son algodón americano o simplemente como esta que es 50% algodón y 50% poliéster no es muy así que digamos muy fresca pero si ayuda a los bebés a que no tengan mucha calor está suavecita la tela viene siendo casi como la popelina aquí ya los tengo cortado en tela y con un solo cruce corté dos ahora el holand no lo mencioné porque primero vamos a a unir la blusa de los laterales y de los hombros lo vamos a unir así de esta manera voy a costurar aquí y aquí a los lados e igual también acá el otro voy a costurar aquí en el hombro y el otro lateral y ahorita les muestro como voy a sacar este holand que lleva en la parte de aquí abajo aquí ya la tengo unida de los laterales y al unir este lado yo le coloque una tira de ahora si sin tal sesgo o bies de 20 centímetros de largo las dos esta se la coloque aquí en la bocamanga o sisa porque ahí va a amarrar el cruce de aquí de afuera así de esta manera y este va a amarrar con este cruce de acá aquí no le cosí el hombro porque cuando pegué esta cinta al bies este cinta al sesgo aquí estaba abierto para poderlo pegar así de esta manera esta es la cinta que yo ocupo que le llaman bies y la pegué así abriendo de los hombros y doblando nada más así de esta manera nada más la acomodo así y le puse un zig zag para que agarre abajo y arriba y no quede así como zafado ahora el holand lo voy a sacar midiendo el contorno aquí ya está la mitad le hice una marca de un piquito y voy a medir ese contorno el cual a mí me mide por toda la orilla la mitad mide 50 o sea que es un metro todo el contorno completo es un metro le voy a poner dos metros para lo que lleva para lo que lleva de plisado y a esa le voy a poner en la orilla esta cinta y como la tela venía así de esta manera la compré así como con esta cenefa yo le llamo cenefa aquí abajo y esta se la voy a poner como holand acá abajo aquí ya están cortados los dos metros y ahora como unos 28 centímetros ahí voy a marcar estas son las dos puntas está doblado a la mitad y vamos a cortar así como una diagonal para que en la punta quede un poquito más angosto y no quede muy cuadrado y más o menos es así lo que le quité porque aquí es donde entra así como sesgado y ahora le voy a poner su bies y aquí le voy a poner su plisado a esta tira aquí ya tengo plisado el holand este holand mide 8 centímetros de ancho para que con la pestaña o margen de costura quede de 7 y aquí tengo marcada la mitad y la mitad de la espalda y ahí lo voy a colocar así cara con cara y voy a ahora sí a sujetarlo con alfileres antes de costurarlo para estar segura que me da bien hasta acá hasta la punta de donde cruza la blusa aquí ya está ahora sí colocado bien y lo voy a costurar y ya al costurarlo cuando termine de costurarlo voy a poner aquí bies en todo lo que es el cuello dejando aquí una tira de 20 centímetros y acá al final también otra que es para cuando amarre en esta parte de aquí y amarre acá en esta parte entonces voy a dejar primero 20 centímetros y ya luego voy a coser aquí y así es como queda terminada esta batita espero te haya gustado este video nos vemos para la próxima no un saludo un saludo un saludo y ya